Hoy no es un día normal, es un día especial Es un día de adoración Es el sello sagrado que Jesús nos dejó Cuando vino al mundo y lo creó Él dejó una promesa Que muy pronto vendrá Para que todos juntos nos vayamos con Él Ya pasaron casi dos mil años Y yo sigo esperando su llegada otra vez Celebremos que un día bueno ya pasó Un sábado más ya terminó Es un día especial de adoración Nos reunimos todos para juntos cantar Tras las montañas el sol se ocultó Y una nueva esperanza ya nació La esperanza que Cristo muy pronto vendrá Otra vez Veinticuatro horas menos para Cristo esperar Y alejados de papá y mamá Nos une el amor de Cristo Pero un día Él vendrá Y juntos con Él celebraremos Un sábado más ya terminó Es un día especial de adoración Nos reunimos todos para juntos cantar Ahora todos juntos Un sábado más ya terminó Es un día especial de adoración Nos reunimos todos para juntos cantar Tras las montañas el sol se ocultó Y una nueva esperanza ya nació La esperanza que Cristo muy pronto vendrá Otra vez Veinticuatro horas menos para Cristo esperar Veinticuatro horas menos para Cristo esperar Veinticuatro horas menos para Cristo esperar Oh, 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 oh Yeah, yeah ¡Ay!